Llevamos mes y medio de obra en el Zócalo, el primer cuadro completamente amurallado, no hay gente trabajando, no son capaces siquiera de regar los árboles, lo único que han hecho es levantar algunas de las lajas antiguas de Santo Tomás, no hay avances y sin embargo hoteles, restaurantes y comercios están a punto de quebrar por las afectaciones, después de dos años de un ambulantaje desbordado, un año de pandemia y siete meses de confinamiento, el ayuntamiento hoy exige al comercio siete meses más de afectaciones por la obra, estos 66 millones de pesos que se está aquí gastando Claudia Rivera se debieron de haber utilizado en las juntas auxiliares, en los barrios, en las colonias populares, aquí no eran necesarios, el Zócalo se encontraba en muy buenas condiciones y para colmo de males no cuentan siquiera con los permisos correspondientes, no tienen el permiso de impacto ambiental y tampoco tienen los de Lina, esta obra resume lo que ha sido la administración de Claudia Rivera, un verdadero fracaso, los poblanos siempre hemos estado en contra de las murallas y este 6 de junio derribaremos el muro de Claudia Rivera, nos unimos o nos hundimos, esta batalla es por Puebla.